Hoy nos visitó el senador José Alperovitz y la verdad que fue algo emocionante haberlo recibido acá. Le mostramos un poco nuestro emprendimiento que iba en progreso y bueno, él se puso muy contento y nos felicitó también. Soy artesana junto con mi marido, tenemos un microemprendimiento de madera, metal, caña, cardón. Orfebrería y bueno, diferentes materiales como espejos, cuadros, tablas para picadas, lámparas. Yo trabajaba en la calle, vendiendo en la calle con mi mesa y me hablaron de que podía presentar un proyecto y bueno, que de ahí me podían ayudar el gobierno que estaba en ese momento, que era el gobernador Alperovitz. Gracias a la colaboración del gobierno hemos podido adquirir máquinas de mano que nos agilizaron mucho el trámite para hacer cualquier tipo de materiales o de entrega de pedidos grandes. El último sueño que es tener el taller en condiciones para poder trabajar, porque pasamos muchas horas dentro de nuestro taller y no está en condiciones, está en un estado muy precario. Tenemos problemas en el techo de nuestro taller, le pedimos que nos repare el techo y él sin ningún problema dijo que contemos con eso. Es una emoción terrible, sinceramente una emoción terrible, porque no sé, es la persona que nosotros en ese momento veíamos como lo máximo porque fue la persona que nos tendría una mano cuando más lo necesitábamos. Fue viste cuando vos tocás fondo y decís no, no salgo de esta, no salgo de esta y bueno, llegó en el momento justo de nuestra vida, de nuestra edad y gracias a Dios y a la Virgen verlo llegar hoy a mi casa y que vea todo lo que habíamos progresado gracias al emprendimiento y la ayuda de ellos fue emocionante. Gracias José, para mí sos un amigo, no un senador.